Muchas cosas, pero algo que siempre se me ha quedado es que yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera y no tengo ninguna barrera. Mi papá más que nada que siempre me dijo, tú lucha mija, siempre me dice mija, o me tiene un acodo de Willy, de cariño. Cuando me gradué el año pasado, me dice, yo sabía que tú puedes con esto y con más, mi Willy. Siempre trató como de mostrarnos cómo debe tratarnos un hombre. Por ejemplo, nos llevaba de vacaciones, a desayunar, cuestiones así, y me acuerdo que siempre me decía, cuando te cases, dije, búscate un hombre que te trate bien y búscate un hombre con el que te sientas muy feliz. Mi papá viene de Honduras, soy él, y no solamente tengo que cruzar una frontera, sino varias. Y él no habla mucho de su experiencia, pero sí me dice que sea fuerte y honesta, donde sea que vaya. No es una frase grande, pero siempre se va a quedar. Hubo un momento en la transición a la universidad que me dijo que yo iba a ser suficiente, sin importar como una calificación o así. Digo, en diferentes momentos, pero siempre ha sido el mismo mensaje de que yo puedo seguir mis sueños, y puedo ser yo misma, y que siempre va a estar orgulloso de mí. Este, el frase que me ha dicho mi papá que nunca voy a olvidar es pasichar, me gana la vida, para ser alguien la vida, que seguir adelante lo que, pase lo que pase, mirar adelante, seguir. Mi papá siempre ha estado ahí para nosotros. Siempre nos llevó a los partidos de fútbol, a los torneos, ahí siempre ha estado. Yo creo que fue un poquito más expresivo, más cariñoso, siento que con los hombres es así. Yo no recuerdo que mi papá me dijera, hija, te quiero, o algo así, hasta hace poco. Hace poquito le llamé, y ya, así como estás, todavía me dijo, ok, hija, te quiero, cuando colgó. Y yo me quedé así como, ah, caray, así fue como algo extraño. Entonces, me da mucho gusto que ahorita como que ya lo empiece a hacer. Honestamente, nada, porque todo lo que él ha hecho ha sido una experiencia de aprender algo nuevo con él. Todo el mundo tiene sus fallas, cada falla ha sido una lección, so, no cambiaría nada. Yo diría que nada. Él fue una persona que, que luchó. Él siempre puso a mi familia frente a él. Lo que le importara es que nosotros tengamos de comer. A nosotros nos compraba, pues, ropa para la escuela, a mi mamá también. Y, pues, a él no le gustaba casar en él mismo. Y si no, nos ponía nosotros primero. Supongo que ser más amoroso, a cierto punto, o sea, sí era amoroso. Pero siento que ahorita ya es más amoroso y está más atento. Igual y eso que le costaba un poco al inicio, que lo pudiera, o sea, como ahora nos llevamos, que nos pudiéramos haber llevado así cuando eran las chicas. Hijo, eso sí, está complicada. Yo creo que a lo mejor ser un poquito más cercana con él, porque ya cuando fui adolescente, ya sabes, la adolescencia no me acercaba tanto a mis papás. Y a lo mejor ser un poquito más cercana a él. Quizá no respingar. Yo no, no cambiaría nada. Y nomás no respingar. Yo le he gustado, que enseñar más, así como, seguir más de mis estudios, agarrar una maestría, doctora. Ese, ese sueño de, de los papás que sus hijos quieren. Entonces, yo quiero subir aquí y darle eso. Es que lo quiero mucho y que, pues, gracias por estar conmigo. Que a pesar, pues, de todo lo que hemos pasado, pues, siempre hemos encontrado una forma de, pues, de volver a estar juntos, de sobrepasar los problemas. Pero, pues sí, o sea, al final de cuentas, él ha evolucionado mucho como persona. Nunca se ha rendido y, pues eso, yo se lo agradezco mucho. Y yo creo que es algo importante que él tiene que saber. Le agradecería por todo lo que ha hecho por nosotros. Por, eh, que siempre trató de tenernos, pues, bien. O sea, a mis hermanos y a mí y a mi mamá. Yo creo que por ese esfuerzo que hizo, le agradecería todo lo que ha hecho. Que lo quiero mucho y gracias por todo. Este, siempre él me ha apoyado en todos mis sueños. Él es alguien de aquí, a quien yo admiro. Yo no sé qué voy a hacer el día que no esté. Que estoy muy orgullosa de él, que lo amo mucho y que, pues, cansar en paz que vamos a estar bien. Yo le diría que ha sido un gran ejemplo. Que toda mi familia, él ha tenido los cambios más grandes. Y me encanta. Él me da animación. Si te vas a cambiar algo, sé que se puede. Que lo he visto en él. Le diría muchas gracias por todo lo que hizo por nosotros. Que él fue el mejor papá que nunca ha tenido. Él sacrificó por nosotros. Y le doy muchas gracias. Muchas, muchas gracias.